¿Qué tal amigos? Ya estamos aquí en una misión más de la quiniela, después de que hubo ahí un descansito, pues ya regresamos, ya volvimos, y pues yo soy Carlos, como siempre, está aquí el buen Joro, ahí con sus buenos pronósticos también y acertados, porque la neta, andas con todo. Hay más o menos, Carlos, hay más o menos. Sí, no es por ser este, así presumida, pero pues hay dos, dos, dos que tres. Hay dos, sí, sí, podríamos estar mejor, pero pues este, ya sería mucha vanidad ganar todos. Me cae, me cae, no, pues sí, y pues como dijimos, pues tuvimos ahí un descansito por la fecha FIFA, pero pues ya este próximo fin de semana se va a jugar la jornada número 13, y pues como ves Joro, si te voy comentando los resultados, porque por ahí les debemos también el resultado de la jornada 11, ¿cómo ves? Va que va, Carlos, sí, échannosla, porque si no, sí, la verdad está, está muy atrasado esto. Muchos partidos. Sí, la verdad, sí, pues bueno, te voy comentando que en la jornada 11 de parte del público, pues tuvimos solamente una ganadora, que fue Brianna Berenice González, que hizo cinco aciertos, esta jornada fue la de media semana, y pues ahí nada más le falló un solo, a un solo este partido, entonces pues la verdad casi hace la quiniela perfecta. Perfecta, ahí un saludo a Brianna Berenice. Exactamente, saludos, saludos, y a nosotros, ¿cómo nos fue? Nos fue de bien. Pues sí, la neta sí nos fue bien, pero bien de la fregada, porque aquí la neta hicimos bien poquitos aciertos, yo te gané, hice dos aciertos, tú nada más uno, pero híjole, ya para la jornada 12, pues de una vez te voy adelantando ya, ya que voy encarrerado, ahí sí, de plano tú le agarraste turbo, y tuviste seis aciertos, y yo nada más tres, entonces pues ahí me ganaste. Eso es todo, Carlos, y de la gente, más o menos, ¿cómo fue? Para ver si vamos ahí pintando de plano, nos dedicamos a otro canal a hacer ahí videos de cocina. Ándale, ahí desde hágalo usted mismo, o nos ponemos a probar otros productos, pues yo creo que vamos a tener que hacerlo, bueno, más o menos, porque la verdad, ahí de parte de la gente, tuvimos un chorro de empates, creo que ha sido la vez que más empates hemos tenido, también sacaron seis aciertos, como tú joro, y pues dentro de ellos están Fan Cruz Azul, Alejandro Zúñiga, Luis Ángel Nava, Marco Antonio Briseño, América 90, Fernando Méndez, Jorge Antonio Rodríguez, y Evelyn MZ. Eso es todo, Carlos, entonces sí estamos más o menos pintando, sí le seguimos. Me cae, me cae, digo, parecía que con la jornada once ya nos íbamos a retirar, ya nos íbamos a poner a comprar cosas chinas ahí para probarlas y ver si funcionan o no, pero no, le vamos a seguir con esto del fútbol todavía otro ratito más. Va que va, Carlos, íbamos a decir, tía, traigámoslo a prueba. Me cae, me cae, la verdad, sí, yo creo que, este, híjole, bueno, mejor vamos entrándole a lo que va a ser los partidos de la jornada trece ya de una vez, para no perder más tiempo. No, decía por ahí un dicho, entre más me dices, más me aburro porque no empezamos el programa. Me cae, esta es la cabalística, la de la mala suerte, a ver si es cierto, bueno, puede ser buena suerte, no lo sabemos, pero pues inicio comentándote del primer encuentro de esta jornada trece, que todo esto va a iniciar el próximo día viernes, ahí a las siete de la noche, con el encuentro del Atlas contra el Mazaflán, y pues este partido se va a ver por tu DN. Eso es todo, Carlos, este, vámonos aquí con el Atlas, Atlas uno, Atlante cero, ah, digo, Xolo cero. Bonita la referencia al Wiri Wiri, la neta, muy chido programa, que si no han visto ahí su podcast, este, chéquenlo, está bien bueno, sale ahí el, este, también trino, ahí, este, digo, es para los que ya somos de la vieja guardia. Sí, lo vi, lo vi anunciado, Carlos, yo creo que sí lo vamos a ver. Me cae, y pues bueno, pues yo igual me voy ahí con el, con el Atlas, este zorro se va a llevar los tres puntos, aunque los del Mazaflán le digan, zorro, no te lo lleves, no te lo lleves, zorro. Exactamente, Carlos, pero no se nada aplica al revés, cuando pasan los del Salinas Pliego diciéndole a los que no pagan del Electra, zorros, no se lo lleven, no se lo lleven. Bueno, ahí les dicen de otra manera, pero, pero por ahí va. Por ahí va, por ahí va, bueno, el siguiente partido, para no hacer la larga, es a las siete también, el mismo día viernes, Juárez recibiendo al Pachuca, y este va por Fox Sports. Híjole, pues la neta, este Pachuca sí está bien malito, y pues el Juárez ya anda regresando a las andadas, híjole, la neta, no creo que el Juárez, digo que el Pachuca le pueda ganar a estos ponis, entonces me voy yo con un empate. Eso es todo, Carlos, yo no quisiera ir en contra de tu ideología, ni de tus preferencias, pero a mí se me hace que va a ganar el Juárez. Bueno, está bien, hay cada quien, digo, si a ti te gusta irle a esos equipos raros, pues es muy tu bronca. Pues no, que me guste, Carlos, pero pues a veces hay que hacer puntos también, hay que, que se vea el profesionalismo, no el sentimentalismo. Ok, ok, pues ya échale al siguiente partidazo. El siguiente partidazo, Carlos, el Puebla contra el Necaxa otra vez, ojalá fuera así, pero no, son las chivas, y también es el próximo día, 20 de octubre, viernes, nueve de la noche, y el encuentro va por TV Azteca. Ay, Dios, pues las chivas vinieron de golear, agarraron un segundo aire, vamos a ver qué tanto les, les, este, aguanta el pueblo, pues no va mal, y este, pero para mí empata. Un empate, eso es todo, Carlos, y aquí sí vamos a aplicar la del sentimentalismo, vámonos, Puebla, Carlos, yo creo y confío en esta franja, que se forjó por los ángeles, los ángeles la forzaron. Está bien, está bien, para el siguiente partido, León contra Toluca, este, ya se juega el sábado a las 5, y vamos a verlo por Fox Sports y Claro Sports. Ay, jole, Carlos, aquí, pues no sé por quién decidirme, pero, pues vámonos con el León. Ok, chido, pues sí, yo también me voy ahí con el León, con el Arcalión, la neta, chequé los números y le, le cae bien, este, enfrentarse contra el Toluca ya en su casa. Eso es todo, Carlos, el día sábado también, pero a las 7 de la tarde, América recibe al Santos, y este encuentro va por tu DN. Pues el Santos, yo creo que le va a costar un poquito más de trabajo ahí a la América, pero va a ganar estas, estas águilas, entonces vámonos local. Eso es todo, Carlos, yo también me inclino con el América, yo creo que, que se iba a ganar, el Santos parece, ahora se iba a aplicar la del Seguro Social, están regresando a sus viejos tiempos, porque todos lesionados. Me cae, pero no digas eso que te inclinas ante las águilas, porque se puede tomar a mala interpretación. Ah, bueno, entonces, inclino a las águilas, Carlos. Ah, bueno, así está mejor, pues ya para el siguiente partido, Querétaro recibe a los Cholos, y se va a jugar también sábado, pero a las 7 con 6, y se va a ver por Fox Sports. Sábado, eso es todo, Carlos, yo acá lo tengo, que es viernes, digo domingo, no sé. No, pues aquí sale en sábado. Sábado, sale, vale, entonces está bien, en sábado, va, este, en este, a mí se va, se que gana el Cholo. No, pues sí, la neta, sí, yo también creo que, que gana el Cholo, se ve, van a comer chiquen estos perritos. Exactamente, hoy le va a tocar sobre, de chiquen. Sobre de chiquen. Eso es todo, Carlos, el sábado todavía 21 de octubre, 9 de la noche, este va por TUDN, Tigres contra Cruz Azul, ¿cuántas repasadas le van a dar a Cruz Azul? No, pues quién sabe, pero, pues sí, la neta, este Cruz Azul está de la fregada, entonces van a ganar los chiquitigres. Eso es todo, Carlos, yo también me voy por los tigres, porque sí, este Cruz Azul de plano, no hay cemento, y como decían, este, al cal varilla y cemento, cal varilla y cemento, y su edificio ya se fue a las nubes, porque se cayó, ah no, verdad, se voló. Ok, ahora sí, en partidos para el domingo, los chinches Pumas juegan contra los pingüinos de Monterrey, y pues va a jugarse a las 12 como es costumbre, y el partido se va a ver por TUDN. Bueno, aquí van a aplicar la del Monterrey, a mí se me hace que ganan los Pumas, y los pretextos no van a hacer falta, aquí van a estar llenos de pretextos los del Monterrey, que la ciudad, que la altura, que el calor, que el smog, que el agua, que las chinches, que los Pumas, y ra ra ra, y van a ganar, aún así van a perder. Sí, yo también creo que van a ganar estos Pumas, se van a pingüinar estos del Monterrey, aquí en este partido. Eso es todo, Carlos, y el último partido, el Atlético de San Luis, también el día domingo, a las 4 de la tarde, recibe al Necaxa, y este va por EFPN Deporte. Pues en este encuentro, pues la neta, el Necaxa, ya hemos dicho, está de la fregada, no saca chispas, no puede ni prender un foquito de LED, y pues aquí van a aprovechar los del San Luis para volver a ganar, entonces, vámonos locales. Eso es todo, Carlos, yo me voy a ver más benevolente con este Necaxa, a mí se me hace que van a empatar. Ok, bueno, pues ahí está, ya tienen ahí nuestros pronósticos, nuestra quiniela, y pues ya saben, mándenlas antes de que inicie el primer partido de esta jornada 13, que va a ser el próximo viernes a las 7, y pues ahora sí, este, ya saben, no las editen, este, quinielas editadas no valen. No se ahogue, joven. Me cae, me cae, ya se me anda yendo la saliva por otro lado, y pues. Que no se ande yendo por otro lado. La saliva nada más, es lo que iba yo a decir, y es lo que dije, entonces, pues, ya saben, ahí, este, pues mánden sus quinielas, ya, ya, ya se me fue el avión. ¡El avión, el avión! Me sentí también programa de cerveza. Yo pensé que decías de la isla de la fantasía, del tatú. No, 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 soy más contemporáneo, Carlos, no tan, no, no es de tu época. Me cae, me cae, pero pues bueno, ya, ahí está, ya sabes, pues, este, manos y quinielas, pues ya vámonos, porque si no, luego nos alargamos diciendo pura babosada. Va que va, Carlos, pues bueno, les dejo su abrazote de una vez, ya que te la estoy robando, y nos vemos, Carlos, y te veo, Carlos, y los veo a todos ustedes cuando tengamos que ver, yo soy Foro, bye. Gracias, Foro, y pues ya saben, ahí, suscríbanse al canal, si es que no lo han hecho, activen la campana de notificaciones, dejen sus likes en todos los videos, y algo muy importante, vean los videos de principio a fin, incluidos los comerciales que les salgan, porque esos comerciales a nosotros nos ayuda a mantener el canal. Y pues ahora sí, ya me despido, muchas gracias a todos, yo soy Carlos, y ya se las sábanas, ahí les encargamos el changarro, cierran y apagan todo, porque esto fue... ¡La Kiniel! 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 ¡La Kiniel!